Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Chiquilla cariñosa, me traes atarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me traes atarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Y esto para todas las chiquillas cariñosas ¡Échale! Esa morenita de mirada coqueta, no sé por qué me tiene tan ilusionado Será por sus ojos, su boquita chiquita, hasta me ilusiona con su caminado Cuando se me acerca, tiemblo de emoción, ya parece que la estoy acariciando Si la vio de lejos, pienso en abrazarla, cuando se me acerca me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Le diré que estoy enamorado Que las cerezas están maduras Eso lo sé Eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para mí, lo para mayo, veré Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para mí, lo para mayo, tendrás Un poquito de coraje y me besarás Era una ventana sónica Conocí una muy bonitica Arreglándose los risicos Mirándose al espejítico Por lo que vético Lo que no tético Le pregunto a Tico Le contesta a Tico Que sigue herético Es injustático Que platicáramos los dos Ay, 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 cuánto me gustico Lo negro de sus ojíticos Desde que te conocí Tico Desde entonces de cuadrático Por lo que vético Lo que no tético Le pregunto a Tico Le contesta a Tico Que sigue herético Es injustático Que platicáramos los dos Música Música Hoy Todo se terminó No lo puedo entender Hoy Todo se derrumbó ¿Cómo le voy a hacer? Te pido a mi corazón Que te olvide Pero las ganas y el deseo Se fueron detrás de ti Como explicar que tú Ya no estás ya más aquí Como decirle a mi alma Que te olvidaste de mí Lo he intentado ya mil veces Pero vuelvo a recordar Tu figura temblando Pidiéndome más y más Como explicar que tú Ya no estás ya más aquí Como decirle a mi alma Que te olvidaste de mí Lo he intentado ya mil veces Pero vuelvo a recordar Tu figura temblando Pidiéndome más y más Música Música ¿Por qué te marchas bien de mi vida Si ni siquiera me dices adiós? Música A darme cuenta de tu partida ¿Dónde quedó lo que juramos los dos? Música Te vi partir y tú no supiste Lo que dejabas en mi corazón Tú lo dejaste partido en dos Al igual que a mi alma Y sin una ilusión Dios te bendiga Y que tengas suerte Porque la vas a necesitar Cuando me pidas Que yo te olvide Porque jamás lo voy a intentar Música Música Si tú vuelves Si regresas conmigo Te enseñaré Muy bien Muy bien Te amaré Te amaré Te amaré un millón de veces Y te querré Toda una eternidad Te amaré Te amaré un millón de veces Te amaré un millón de veces Y jamás me olvidarás Y si vuelves Conmigo Te enseñaré El amor Pero si un día te arrepientes Y piensas volver a mí Debes culparte Te amaré un millón de veces Como tú Yo también la quiero Y no es como tú Música Música Estilo Chihuahua Chihuahua